Llegó la jornada 2 de la Liga Mancomer MX. Será la presentación del Torneo Apertura 2016 en 8 plazas del máximo circuito, a excepción de Toluca, que volverá a jugar en calidad de visita. El viernes a las 21 horas, Santos Laguna y Veracruz buscarán su primer triunfo en el puerto. El sábado a las 17 horas, Chiapas inicia la actividad en el soque ante unos tuzos que vienen en plan grande, mientras que la máquina tendrá su presentación en casa y buscará su primer festejo en un duelo que sacará chispas ante los pumas de la UNAM. Cartelera triple para las 19 horas, Tigres y su gran afición recibirá a unos zorros del Atlas que dejaron buen sabor de boca la semana pasada. Monarcas Morelia quiere darle la primera alegría a su gente, pero tendrá que pasar sobre unos gallos en buena forma. En el Nou Camp, la fiera quiere olvidar la goleada que sufrió hace 8 días y buscará que los rayos del Necaxa paguen los platos a rotos. El sábado cierra a las 21 horas con dos buenos partidos. Chivas y Rayados necesitan su primera victoria, mientras que América buscará otro buen resultado cuando sea anfitrión de los diablos rojos del Toluca. Finalmente, el domingo a las ocho horas, la franja tendrá que lidiar con tronos solos de Tijuana que tuvieron una buena presentación en casa en la apertura de la competencia.